Hoy hemos dado una recorrida muy linda como nos gusta a nosotros por los distintos barrios que hemos estado trabajando y aunque parezca mentira este tipo de intervenciones que a veces se puede mirar y sacado de contexto dice pero estos fueron a cortar la cinta, no, no, todo tiene que ver con todo en el departamento de Maldonado y así como se realizan obras en la zona residencial de Punta del Este, nosotros tenemos obras logradas también en los distintos barrios estamos trabajando en San Gabriel, tenemos una alcantarilla en Alto de Maldonado recientemente hecha se pavimentaron las calles del barrio Mareli, hay mejoras hechas en el barrio Hipódromo es decir, hoy pasamos por el Golf, pasamos por Rincón del Indio, estuvimos inaugurando en la zona de Clarion en Pedragosa Sierra y Alonso Pérez y también pasamos por la calle Leonardo da Vinci donde es la salida de la parada 29 de la Brava donde allí la gente tenía una dificultad hasta pasar, no podía pasar con la familia para acceder a la playa volvimos también por el barrio Eidi Grill que ya lo teníamos pavimentado de hace unos cuantos meses y no habíamos ido hasta allí a inaugurarlo da la casualidad que justo todo el barrio Eidi Grill desembarca en la recientemente inaugurada y acondicionada Plazoleta México, donde ustedes ven que en realidad es donde va la familia de Maldonado así como al Parque El Jaüel. La planta asfáltica viene a ser el broche de oro para toda la compra que se hizo del recambio de flota, de maquinaria y de camiones es decir, contar con una planta asfáltica de estas características como la que vamos a inaugurar ahora que primero que nada, a diferencia de la anterior que teníamos muchísimas dificultades operativas con ella porque ya tenía muchísimos años, nos estaba saliendo muy caro mantenerla hay una gran diferencia también en lo que tiene que ver con el medio ambiente esta nueva es una planta amigable con el medio ambiente y solamente lo que sale por sus chimeneas es vapor de agua, que es no contaminante allí tenemos un grupo de trabajadores que también ha sabido interpretar cuál es la modalidad de esta administración y así como digo, herramientas, maquinarias, equipos, camiones ahora ponemos el broche con la planta asfáltica nueva es decir, estamos tratando de integrar que todo el equipo del gobierno departamental esté trabajando en la misma línea y bueno, para eso estamos y lo vamos a seguir haciendo Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro Intendencia de Maldonado